Durante esta pandemia muchas personas se han preguntado si tienen que ir al doctor, se han saturado los hospitales, las clínicas y la verdad es que hay muchas soluciones nuevas, muy innovadoras y hoy traemos la mejor oportunidad para que ustedes puedan conocer dónde pueden tomar este tipo de consultas, quién les puede recomendar un especialista y sobre todo si son los mejores y están evaluados para poder ayudarles en casa. Pero no se vayan, ahorita venimos. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que están con nosotros, la verdad es que es un placer tenerlos aquí en casa. Ya estamos arrancando otra vez y obviamente estamos arrancando con mucho impulso, muchísima fuerza, llegaron muchísimas preguntas. De los programas más vistos con más de 100 mil reproducciones es sobre los temas médicos. Nos llegan preguntas, se volcaron a decirme cuál es la diferencia entre una enfermedad y otra. Pues que creen, ya hay plataformas que previamente hacen esta selección, sobre todo de médicos especialistas calificados, o sea garantizan que todos los médicos con quienes ustedes van a tener contacto son los mejores en cada especialidad. Para que no anden sufriendo yendo a la esquina sin saber que a lo mejor ese médico no sabe sobre algún tema y terminen todos tomando paracetamol en casa para cualquier tipo de remedios que no es lo más recomendable, pues hoy tenemos invitado a Loic. Loic André es el CEO para Latinoamérica de Top Doctors. Pero para empezar, le quiero dar la bienvenida a Loic. ¿Cómo estás? Bienvenido a casa. Benjamín, muchísimas gracias y gracias por el espacio. No, amigo, este espacio para mí era muy necesario. Te voy a decir por qué. Yo creo que durante esta pandemia hubo mucha necesidad, hubo mucha incertidumbre de saber qué hacer. Nosotros, tristemente en México, el nivel de atención médica es malísimo. Y lo digo de verdad con ese dolor, pero también con mucha realidad. Entonces, imagínate, toda la gente se estaba infectando, llegaba a las clínicas, estaban saturadas, los especialistas estaban en una cosa, hospitales los hicieron de otra. Muchos especialistas tuvieron que irse a casa, entonces tampoco dejaban entrar gente. Y no supimos cómo usar digital. Pero además, quiero hablar de las soluciones que estás. Pero me gustaría que empezáramos con esto. ¿Qué es Top Doctors? Perfecto. Pues muchas gracias, Benjamín, nuevamente. A ver, Top Doctors es una empresa de tecnología digital dedicada al mundo de la salud privada. De la salud privada, ¿no? Y estamos presentes en varios países, en Europa y en Latinoamérica. En mi caso, estamos en México, Colombia, Chile y Argentina. En total tenemos más de 90 mil doctores en nuestras diferentes plataformas en el mundo. Y básicamente nuestra misión es empatar la necesidad, de esa necesidad que estás hablando ahorita, con tanta vehemencia, porque es una realidad, de esta necesidad de los pacientes de tener información y saber qué hacer en los momentos en que tienen esa necesidad de salud tan, tan fuerte. Empatar esa necesidad con el expertise de los médicos, ¿no? El noventa y tanto por ciento, noventa y cinco por ciento de los pacientes buscan información en Internet, ¿no? Acerca de sus temas de salud personales o de la familia, del papá, la mamá, etcétera. Y apenas el 90 por ciento, el 10 por ciento, perdón, de los médicos realmente tienen información valiosa en Internet. Entonces, hay un vacío, ¿no? Y lo que hace Top Doctors es justamente llenar ese vacío. Entonces, empatar las necesidades del paciente con la expertise de los médicos. Esa es nuestra función principal. Este es Top Doctors en general, pero oye, pero hay un método de selección. O sea, ¿cómo es que tú calificas? ¿Cómo se puede ser parte? ¿Qué proceso es el que pasas para...? Si yo soy médico también, me gustaría subirme a esa plataforma. Porque estás hablando que somos 120 millones de personas, un poco más de 120 millones de mexicanos. Y tristemente no cubrimos ni el 17 por ciento de servicios médicos a nivel nacional. Ustedes tienen la oportunidad, con esta plataforma tan grande, de mostrarles al mejor especialista. Pero si yo quiero ser de esos especialistas para que la gente me busque, ¿cuál es el proceso? Mira, justamente eso es lo que nos hace totalmente diferentes de cualquier otra plataforma. Es nuestro proceso de selección, ¿no? Porque no es lo mismo atenderse con un médico que uno encuentra en un directorio que atenderse con un médico de Top Doctors. ¿Por qué? Porque este ha pasado por un proceso de selección muy exhaustivo. Entonces, generalmente empieza por una recomendación de un mismo médico que ya está con nosotros. Es como lo que llamamos peer-to-peer o par-a-par, recomendación de sus pares, ¿no? Y básicamente la pregunta que le hacemos muy fácil es, tú que eres un doctor que conoce a todo el medio, ¿con quién atenderías un problema cardíaco de tu hijo? Entonces, ellos se conocen y ellos saben quién es. Entonces, hay esa primera instancia que es una recomendación de pares, ¿no? Luego, una vez que tenemos estos nombres, lo que hacemos es una especie de auditoría muy a fondo de ese doctor en términos de diferentes criterios, 10, 12 criterios, donde estudió, donde ejerce, cuántos años de experiencia tiene, qué ha publicado, etc. O sea, una serie de criterios que hace que definimos si el doctor es apto o no a pertenecer a la plataforma. Básicamente es uno de cinco doctores los que realmente cumplen con nuestros requisitos. Ahora, pertenecer a la red, y hoy lo puedo decir, de la más importante en este momento en el país, porque hay mucha gente que está dando consulta, porque se metió a consultas vía el teléfono o Zoom y sin saberlos utilizar, gente que estaba muy desconectada generacionalmente. Entonces, la verdad es que sí es, ustedes ya por sexo, año consecutivo, han hecho de esta plataforma ya una serie de reconocimientos además. ¿No? O sea, eso es lo que tenemos. Así es, cada año tenemos un proceso de otorgamiento de awards a los mejores médicos. Y aquí, una vez más, el proceso de votación parte de los mismos médicos. Ah, ok. Ok. Para ellos, ¿quiénes son los doctores que han destacado este año? Entonces, se lanza una convocatoria a más de 10 mil médicos de la red, y pues para que voten y nos digan ellos quiénes son los que ellos consideran que han sido los más destacados este año. Pero el tema, la profesionalización de los reconocimientos es complicada. Sí, porque obviamente yo podría decir que a mí me gusta más este porque me trata muy bien, o este porque es muy bueno con las manos, o este por la tecnología, incluso que tiene en casa y lo que usa, y porque lo usa a través de láser o de, ya sabes, de diferentes equipos o aparatos. Pero es un tema mucho más detallado. O sea, ¿cómo hacen? Por ejemplo, una vez que ustedes ya dicen, ¿sabes qué? Los Top Doctors Awards que se van a hacer este año, que los van a calificar. Ya me dijiste que lo hacen a través de los médicos. Pero, ¿cómo haces ya este tipo de selección? Mira, ya después se va hilando un poco más fino, ¿no? Ok. Una parte que tomamos en cuenta muchísimo es la parte de las valoraciones de los pacientes. Ok. Ok. Que es una herramienta extremadamente importante en nuestro proceso, ¿no? Porque también habla de una validación por parte de los pacientes del servicio que han recibido con tal o cual doctor. Entonces, una vez que ya tenemos una votación, bueno, vamos hilando un poco más fino y tomamos en cuenta, entre otras cosas, las valoraciones de los pacientes. Tiene que tener la valoración máxima por parte de los pacientes que han visitado y han hecho una cita con ese doctor. Oye, pero al doctor también le beneficia. O sea, ¿cómo beneficia? Totalmente. Bueno, yo pensando como un great place to work, pues la gente ansía, anhela llegar a esas empresas que han sido calificadas por los mismos empleados, que este sería el caso. O sea, no solo participan los médicos con recomendación del tema de habilidades, de conocimiento, Benja, sino que además también los pacientes participaron en la selección, pero debe de beneficiar al doctor en forma importante. Por supuesto, y beneficia en varias vías. La primera, que a lo mejor no es la más conocida por el público en general, pero un doctor a tener muchas valoraciones muy altas, tiene y alcanza un mejor posicionamiento en las búsquedas que pueda haber en Google o en cualquier otro buscador. Porque esos buscadores premian la información y lo más destacado de, en este caso, para nosotros los doctores. Pero cualquiera que tiene muchas valoraciones positivas siempre va a estar mucho mejor posicionado. Es un ranking, al final del día es un ranking. De alguna forma es un ranking un poco más complejo que eso. Claro, claro, lo digo simple, pero es... Pero obviamente, al tener buenas valoraciones, un doctor siempre va a estar mejor posicionado. Entonces, esa es la primera. Y entre mejor posicionado estás, pues más visitas vas a tener a tu perfil y demás. Y el otro lado, pues obviamente, un paciente que ve unas valoraciones muy positivas de un médico, si es un médico que, si tiene dudas entre tres médicos que hacen prácticamente lo mismo, que coincide con lo que necesita el paciente, pues obviamente las valoraciones es lo que va a ser la diferencia. Y irán a ver el paciente, al doctor, perdón, que tiene las mejores valoraciones. Ahora, tener las mayores valoraciones, ya nos dijiste que tiene estas dos partes. Pero, te quiero decir, también hay muchas plataformas masas, más hay médicos que pasan el teléfono para ver por WhatsApp y probablemente no pueden ver cuál es el desempeño, el desarrollo. ¿Cómo se llega a posicionar Top Doctors como la mejor plataforma a nivel mundial? Porque también eso, vamos, no quiero hablar de que sea la única, porque hoy hemos buscado la forma de conectarnos vía dispositivos. ¿Cómo se posiciona como la líder a nivel mundial? Mira, a ver, para nosotros el punto enorme de diferencia, de diferenciaciones, es el proceso de selección que ya te mencioné anteriormente. O sea, al tener a los mejores médicos, de alguna forma, reforzamos muchísimo el nivel de atención que pueda recibir un paciente. Y luego, lo que hacemos es que a los médicos que están con nosotros, aparte de ofrecerles ese posicionamiento digital y de reputación en línea, le ofrecemos una cantidad de herramientas digitales que le van a ayudar en su consulta. Por ejemplo, un sistema de agendamiento online para que el paciente directamente pueda sacar una cita con el doctor desde la página, desde nuestra página, viendo cuál es el espacio libre que tenga el doctor. Esa es una de las herramientas, por ejemplo. O sea, tienen una agenda. Vamos, es como llegar y tener tu propio asistente. Exactamente. De hecho, le llamamos un poco asistente virtual porque ese es parte del proceso y de las cosas que le hacemos y le ofrecemos al doctor. Y tenemos otras herramientas, por ejemplo, una herramienta de consulta virtual, que es uno de los temas que sé que tú tienes muy interesado. Las consultas, esta herramienta de consulta virtual le permite al paciente desde nuestra plataforma tener una cita con el médico, ya sea por vía digital o vía un chat privado totalmente y todo en condiciones de encriptadas con todas las de la ley, digamos. Entonces, esta es otra herramienta que tenemos. Le ofrecemos también al médico una herramienta en la que el paciente puede prepagar su consulta, porque uno de los graves problemas que se enfrentan los médicos es que muchos pacientes no llegan a la consulta y se les queda ese espacio vacío. Entonces, le ofrecemos al doctor la posibilidad de que el paciente pague con un ligero descuento con anticipación su cita y entonces ya está garantizado, digamos, el pago de esa consulta. Eso es parte de lo que me interesa mucho de Top Doctor. Te voy a decir por qué, porque ahora todas las plataformas se llevan comisión. Ustedes, eso me da gusto, porque obviamente que no estén lucrando con esas necesidades. O sea, que no cobren ustedes una comisión al paciente cada vez que se conecta con un especialista calificado, que ustedes hicieron esta previa selección. Y obviamente en esta pandemia yo creo que lo que nosotros vivimos, vamos a llamarle de alguna manera, que a lo mejor es burda, telemedicina, que todavía no lo entendemos en el concepto real. Háblame de esa parte, de cómo nos cambió y cómo evolucionó el tema de la telemedicina, por llamarlo de esta manera, en este instante. ¿Cómo fue que ayudó? Y obviamente ustedes lo potencializaron. Mira, primero, gracias por hacer una aclaración específica que nosotros al paciente que entra a nuestra plataforma no le cobramos nada. O sea, es totalmente gratis. Puede consultar nuestro directorio de médicos, tener acceso a todos los artículos. Tenemos cualquier cantidad de artículos. Tenemos una plataforma también en el canal de YouTube de Top Doctors. La TAM es de los más vistos en Latinoamérica en temas de salud. Porque hacemos entrevistas y videos a médicos sobre temas específicos de salud que ellos quieran enseñar. Entonces, toda esa riqueza de información que existe en nuestra plataforma es totalmente gratis para el paciente. Que es un tema extremadamente relevante en todos los países, pero en específico en Latinoamérica. Ahora, el tema de la telemedicina, que yo creo que aquí hay que separar un poco lo que es la telemedicina de lo que es la consulta virtual. Telemedicina es un concepto muchísimo más amplio y mucho más profundo en términos de salud a distancia, de alguna forma. Pero que te involucra cosas como operaciones a distancia o diagnósticos a distancia y todo eso. Que yo creo que el mundo y nosotros en Latinoamérica todavía no estamos ahí. Hay algunas excepciones de cosas muy elaboradas que se realizan. La mayoría de nosotros estamos en el mundo de la consulta virtual. Que es más un tema de relación paciente-doctor a través de una herramienta. Ahora, el mundo cada vez se va a ir sofisticando mucho más a nivel tecnológico para hacer del mundo de la telemedicina algo mucho más interesante y mucho más complejo. El tema de la pandemia lo que hizo fue disparar el tema de la consulta virtual. Que justamente lo que mencionabas hace rato, los pacientes no podían ir al consultorio. Estaban cerrados, los hospitales estaban cerrados y las necesidades de salud seguían existiendo de alguna forma. Entonces, el uso de estas herramientas digitales para tener contacto con el médico sí se disparó durante la pandemia. O sea, el número fue... Sí, a ver, en nuestro caso nosotros lo que nos hizo a nosotros es acelerar el proceso de desarrollo y de lanzamiento de la herramienta nuestra en México y en Latinoamérica. En Europa ya la tenían desde hace unos cuantos meses previos a la pandemia. Entró la pandemia y se multiplicó por 90 el uso. A nosotros lo que nos hizo fue que nos ayudó a hacer el lanzamiento, acelerar todos los procesos y logramos tener una herramienta disponible para la comunidad médica y los pacientes. Una vez que pasó la pandemia, la primera ola y todo eso, digamos que volvió a bajar un poco y ahora el crecimiento ya es sostenido. ¿Por qué? Porque los pacientes y los doctores se han dado cuenta que es una herramienta valiosa, aunque no quita completamente el contacto y la relación más física o contacto más físico de un paciente con un doctor. El paciente sigue queriendo tener ese tipo de consultas en vivo. Entonces nosotros hablamos de un concepto de citas virtual y física. Entonces es una combinación. Muchas veces el paciente y el doctor pueden tener una primera cita virtual para conocerse, saber si efectivamente lo que yo tengo es algo que usted doctor me va a poder ayudar. Sí, entonces perfecto, la próxima cita la hacemos en el consultorio y después a lo mejor las citas de seguimiento las podemos hacer virtual. Entonces esa combinación de las dos es el modelo que yo creo que se está... Pero ese es uno de los diferenciadores, porque te voy a decir en un caso personal, yo para operar a mi hijo de un tema de queratocono o para hablar de algún sobrino que tenía un tema de problemas del oído, tuve que visitar tres o cuatro. Te tiene que gustar, tienes que ver el tema de los precios, si va a necesitar operación, quieres una segunda opinión o tercera opinión. O sea, y la verdad es que ustedes lo tienen todo concentrado en el mismo lugar. No tienes que desplazarte a toda la república para encontrar eso. Es un diferenciador. ¿Cuál crees que sea el diferenciador más importante de Top Doctors? En este caso. O uno de los tantos que ya vimos. En este caso, el tema de la selección, preselección, digamos, o del proceso de selección que tenemos de nuestros médicos. Estadísticamente, un paciente antes de que encuentre al doctor que le atina su diagnóstico, visita entre dos y dos y medio doctores. Entonces, al tener nosotros toda la información disponible sobre el médico, el paciente tiene mucho más claro cuál podría ser su médico adecuado. Después ya es un tema más de química entre el paciente y el doctor. ¿Está bien? Totalmente. Pero es lo que llamamos el paciente cualificado. Para el doctor es muy importante también. Si yo soy un especialista en ortopedia, en mano, pues no me interesa necesariamente ver un paciente que tiene un problema en el pie. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que referir a un colega que sí es experto en el pie. Entonces, al quitar eso, porque el paciente sabe que este es especialista en mano, pues no va a ir a verlo si tiene un problema en el pie. Claro. Ese diferenciador es fundamental. Sí, o sea, porque te reduce justamente la cantidad de visitas. El boca en boca, en México es el boca en boca. Yo le recomiendo, recomiéndame a tu doctor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el recomiéndame a tu doctor? Eso lo escuchamos y esa es la forma de vida. Totalmente. O sea, y a ustedes ya no tengo que preguntar. Recomiéndame a tu doctor, te recomiendo a Top Doctors. Ahí están los especialistas más grandes del mundo. Ese recomiéndame de boca en boca, que es un universo muy pequeño, pues es tu círculo cercano. Bueno, imagínate esa recomendación boca en boca metida ya a nivel de la web. Y calificado. Y calificado. O sea, con un tema efectivamente de calidad establecido. Oye, Loic, ¿y el reto? ¿Cuál es el reto que esperamos? ¿Cuál es la inversión? ¿Qué es lo que viene para Top Doctors y qué viene para toda la gente, para todo el auditorio? Mira, justamente, muy interesante porque justamente acabamos de terminar una ronda de inversión a nivel corporativo de 13 millones de dólares. Guau. Que ha sido muy interesante. Y el reto para nosotros ahora, digamos que son tres ejes. El primero es consolidar y acelerar el crecimiento en los países donde estamos. Porque en este momento no pensamos abrir otros países porque nos queremos consolidar y reforzar donde estamos y acelerar el crecimiento y demás. La segunda pata de la inversión se va a dedicar a invertir en tecnología. En herramientas para el consultorio, en herramientas para los pacientes y hacer que este mundo digital sea cada vez más atractivo en las ofertas que le podamos dar tanto al paciente como al doctor. Para facilitar esa interacción entre los dos. Ok. Y la tercera, pues es, digamos, de generar algunas líneas de negocio un poco diferentes de las que tenemos actualmente. Porque hasta ahorita nos hemos enfocado mucho más en el consultorio personal del doctor o clínicas muy chiquitas. Para nosotros hay una oportunidad muy grande de desarrollar alianzas con hospitales mucho más grande y tener una línea de negocio muy atractiva que a futuro nos puede ser muy redituable. No, súper bien. Muchísimas gracias por asistir para todos los que nos preguntaban acerca de dónde pueden recibir estas consultas médicas de especialistas sin salir de casa o porque tristemente se están exponiendo más porque recordemos que esto no se ha acabado. La verdad es que qué padre que haya, que haya una empresa que se haya dedicado ya tanto tiempo a esto y además que se haya especializado y que se haya acelerado para atender todos los casos en México. Muchísimas felicidades y gracias, Loica André. Muchas gracias a ti. Por estar aquí con nuestros amigos. Pues ya saben, ya oyeron, ya les estamos pasando las redes sociales aquí abajo. Ya pudieron ver. Acuérdense de darle clic aquí en el canal. Los esperamos en todos los programas de televisión de Grupo Mundo Ejecutivo. Métanse a la página de Top Doctors y por favor, chéquenlo. Tanto suscríbanse ustedes que son médicos, la verdad es que van a encontrar grandes opciones y grandes probabilidades de recibir muchísimos pacientes porque muchos también se fueron y no han llegado hasta sus consultores. Y a los que están buscando un especialista con una recomendación y calificación, también métanse a la página y van a ver que lo van a disfrutar. Muchísimas gracias. Esto es Mundo Marketing. Muchísimas gracias a mi invitado. Nos vemos en la siguiente, amigos. Esto es todo.